Con la luz de aquel lucero luminoso Esquilento es cabalgando a Terení Adelena donde el niño Jesucristo Ha nacido para el mundo revivir Ya no llores, duerme niño que ya viene Los juguetes que te harán por lo feliz Los juguetes que te traen los santos reyes A la luz de aquel lucero de Santrín Son el chorro espar y fantazán que vienen A galope en el desierto sin cesar Entregando los juguetes cantarán Ponte leite y reposijos y igual Ya no llores, duerme niño que ya viene Los juguetes que te harán por lo feliz Los juguetes que te traen los santos reyes A la luz de aquel lucero de Santrín Ponte el chorro espar y fantazán que vienen A galope en el desierto sin cesar Entregando los juguetes cantarán Ponte leite y reposijos y igual A galope en el desierto sin cesar A galope en el desierto sin cesar A galope en el desierto sin cesar Ponte la luz de la luz Ponte el autor sin Hный Ponte leite y al desierto sin cesar A galope en el desierto sin cesar